¿No se imaginan a qué polémica obra podría ser la elegida para el debut? ¿Cuál creen? Ándale, no sé. Luis Fernando Peña junto a sus compañeros de la puesta en escena Cash, René, Carlos, Emanuel y Eduardo, estuvieron en Querétaro presentando esta función que arranca Gira. Los teatros más importantes de esta ciudad, entonces felices, felices de poder compartir esta, no sé si decirlo hermosa, pero sí esta gran experiencia llamada Cash con todos los querétanos. El actor, quien también formó parte del elenco de la Reina del Sur, reveló que sobre esta puesta en escena, que vaya que ha dado mucho de qué hablar, podría abrir el telón nuevamente en un famoso teatro. Sus razones tendrán, es muy respetable y no nos queda más que como representante de una compañía que es la Reina del Sur, respetar la decisión del gobierno de los municipios donde no se pudo presentar y esperar, esperar, se está platicando con un teatro en la Ciudad de México que es el San Rafael y se está platicando también la posibilidad de poder reinaugurar en algún momento el Teatro Blanquita con la Reina del Sur. No se ha cancelado, el proyecto sigue vivo, entonces es simplemente esperar. Nos pagarán absolutamente todo, no hay adeudos de nadie, para nadie. Pero entonces, ¿a qué se debe que hayan parado el proyecto? Pues lo censuraron, creo que no hay que buscarle más. Simple y sencillamente varios gobiernos no quisieron entrarle al tema. Creo que hay estados que están relativamente tranquilos y que no se quisieron meter en camisa de onceabras, lo cual es muy válido y muy respetable. Es que mira, son demasiadas las señales que hay de la influencia del narcotráfico sobre la vida de la ciudadanía en este país. Hay estados que están prácticamente tomados o parte de los estados tomados, parte de las ciudades y las capitales tomadas por el narcotráfico. Es un tema muy peligroso y lo último que las autoridades quieren es que esto permee hasta...